Puerto Rico, otra voz, el análisis, nuestro invitado. Nos vamos a San Juan de Puerto Rico, allí está Rafael Cancel Miranda, él es líder del partido independentista de ese país, y Rafael, no perdamos tiempo, vamos a quedarnos con las primeras palabras de estas declaraciones de Nicolás Maduro, que dijo, ¿por qué el miedo? ¿Qué elementos aparecen en este nuevo escenario político, de acuerdo a tu opinión? Bienvenido, adelante. Gracias. Primero que la insolencia de los imperialistas no tiene límite. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho tienen ellos a decir quién vuela sobre mi patria o no? El derecho de las almas, de la fuerza. Yo como puertorriqueño me sentiría más que honrado, más que honrado en tener una visita del compañero Maduro, aquí en mi hogar, como miles de puertorriqueños, pero como el mismo Maduro dijo, el mismo presidente dijo hace un poco de tiempo, somos desgraciadamente una colonia controlada por los intereses norteamericanos, somos lo que ellos quisieran que fuera todo Latinoamérica, donde ellos controlaran aire, mar y tierra. Y les pido a mis hermanos latinoamericanos, porque soy latinoamericano, ahí no hay dudas, mírenme, escúchenme, si tú eres en Cuba parecería cubano, si tú eres en Venezuela parecería venezolano, porque somos parte de esa patria grande, que estemos con los ojos bien abiertos, estemos con los ojos bien abiertos, porque es lo mismo que están haciendo contra los países árabes, y no Barack Obama, Barack Obama, eso realmente no compone nada dentro del centro de poder norteamericano, haría lo mismo con nosotros. El presidente Nicolás Maduro, no, hay ofensas que honran, y hay honores que deshonran. Por ejemplo, cuando el Bush, el sangriento Bush, le estaba dando una medallita al Uribe, eso deshonra. Pero una ofensa como la que quiere hacer el imperio contra el presidente Nicolás Maduro, eso es honra. Porque las honras dependen de quién vienen, y los honores dependen de quién vienen. Felicito al presidente Nicolás Maduro, y le agradezco mucho las palabras que dijo, ahora un poco de tiempo, y antes, acerca de Puerto Rico y nuestro derecho a ser un país libre e independiente. Los funcionarios en la colonia te cogerán miedo, se esconderán, buscarán excusas, porque están esperando instrucciones de Washington, de qué decir, porque el colonizado no actúa por sí mismo, no es su propio hombre ni su propia mujer. Pero el presidente Nicolás Maduro tiene mi abrazo, como lo pude darle en una ocasión, un abrazo, al comandante Chávez, allá en Miraflores. Para mí es un orgullo, y viva la revolución bolivariana. He tenido el honor de tener la visita en mi hogar, el cóncil de la República Bolivariana de Venezuela, que para mí es un honor, como sería un honor para miles de puertorriqueños. Puertorriqueños de verdad, que ellos no han podido someter, ni han podido mutilar el espíritu latinoamericano que tenemos. Para miles de puertorriqueños nuestro hogar está abierto para el presidente Nicolás Maduro. Rafael, a esta hora hay algo fundamental que se está hablando con respecto a esta situación. Tiene que ver, por un lado, con una decisión de la presidenta de Brasil de no ir a un encuentro en Naciones Unidas justamente por el espionaje en su contra, en contra de funcionarios brasileños también, en contra de la empresa bandera de petróleo, Petrobras. Por otro lado, el presidente Evo Morales llamó a una reunión urgente de UNASUR, de ALBA, de CELAC, y también dijo que es necesario tomar medidas unificadas, en consenso, no asistir precisamente a este encuentro en Naciones Unidas. Y allí cobra importancia fundamental la presencia de Cristina Fernández justamente al frente de Argentina, en ese mecanismo. En toda esta revisión de hechos que hacemos en función de Estados Unidos, vamos a escuchar ahora al presidente Evo Morales de Bolivia cuando se hacía eco inmediato de esta situación, cuando daba su postura, para luego hablar precisamente de eso. Usted dice, Puerto Rico es un estado asociado, colonizado por Estados Unidos, pero ¿qué otros lugares colonizó a Estados Unidos para que también niegue la visa a funcionarios venezolanos que van a asistir, no en un viaje de turismo, van a asistir a Naciones Unidas específicamente? Así que lo invito a ver ahora declaraciones de Evo Morales para luego continuar en ese punto del análisis. En esta reunión, el planteamiento del gobierno boliviano que representa al Estado plurinacional será el retiro inmediato de los embajadores de Estados Unidos. Pero también quiero decirles, compañeros de la prensa, a partir de este momento voy a consultar a los presidentes del ALBA, a los hermanos gobiernos presidentes del ALBA, de no asistir a la reunión de las Naciones Unidas. Allí estaba el exhorto del presidente boliviano de no asistir a la reunión de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que controla entonces a Estados Unidos que se genera esta situación, Rafael? Bueno, primero, como todos sabemos, ellos siempre han tenido la mira en hacer de Latinoamérica lo mismo que le hicieron a la mitad de México, llevarse y robarlo en poner su gobierno y sus intereses. Y yo creo que el compañero Evo, que también le sucedió allá en Europa, lo mismo que al presidente Maduro acá en Latinoamérica, y Puerto Rico, Puerto Rico es parte de Latinoamérica. O sea que no solo se está ofendiendo con esto al presidente Maduro, sino a todos nosotros. ¿Qué derechos tienen ellos? Puerto Rico es parte de Latinoamérica. Y yo veo, veo con buenos ojos, la idea de Evo Morales, porque hay que combatir de todas las maneras posibles. Esto que le sucedió a Evo se lo tratarán de hacer a Rafael Correa, se lo tratarán de hacer al comandante Ortega, se lo tratarán de hacer a todos que defiendan el derecho a la soberanía de nuestro pueblo y resistan los ataques del imperialismo. Bendecidos sean, bendecidos sean aquellos que se atreven a levantarse en bien de su pueblo, como Evo Morales, como Rafael Correa, como el comandante Chávez que vive todavía, porque mientras viva la idea, vive el hombre. Y felicito, le envío un abrazo solidario a Evo Morales por su planteamiento. Sé que eso toma tiempo, eso no es así, sobre la mesa del momento, pero la idea está ahí y la idea es válida. Y quiero repetir, como puertorriqueño, me honraría muchísimo un abrazo, un abrazo del presidente Maduro, Nicolás Maduro. Rafael, me queda poquito tiempo, pero también sobrevolando otra idea, estoy pensando la pertinencia de mudar la sede de Naciones Unidas de Estados Unidos. Ya sobre ese mismo punto han trabajado distintas mandatarios de Latinoamérica. ¿Este es el momento cuando suceden estos hechos de trasladar esa sede, de sacarla de Washington? Rafael, me queda poco tiempo, pero no quiero desaprovechar su respuesta sobre el tema. Porque lo que ellos están haciendo ahora, con el presidente Maduro, hicieron con Evo, pueden intentarlo, como tiene la enclave allá en Nueva York, en territorio que ellos controlan, en cualquier situación, evitar o prohibir que el presidente o secretario de Estado de otros países vayan a Nueva York. La Nación Unida debe estar en un punto neutral, donde no esté bajo el control de ellos. Y eso se ve, ha sido años que eso ha sido necesario hacerlo, porque mientras esté en Nueva York ellos tienen una cierta influencia en las Naciones Unidas. En fin, lo veo muy, muy, muy a tiempo. Pero quiero, antes de despedirme, felicitar al pueblo venezolano, que en estos momentos nos está dando ejemplo de lo que es luchar por la dignidad y la liberación de un pueblo, igual a los líderes que mencioné. Quiero el nombre de Puerto Rico. Y hemos luchado, llevamos 115 años descolonizados, pero no han podido destruir a todos nosotros, no han podido destruirnos ni podrán. Seguiremos dando batalla, cueste lo que cueste. En ellos nos va la vida, de eso no hay duda. Gracias por la entrevista y por todo. Gracias a usted por su tiempo. Dialogábamos con Rafael Cancel Miranda, del Partido Independentista de Puerto Rico. Otro tema, hablamos...